So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos cruz amigos Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en En MinLC Y bueno vamos a grabar un poquillo de Edwards Que al parecer metieron nuevos kits Y alguna que otra cosilla más Entonces vale quiero que me deje algo de iron De este compañerito que el vaya por el oro Yo necesito un poquito de iron para hacer bloques Y espada ya tenemos Entonces eso está más que perfecto Vean Bien ahora si vamos a Esto 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 Canjeamos bloques Y vamos a A cubrir medianamente El huevo Entonces A ver Esto por acá Esto por acá Perfecto Ahora si el compañerito se está Se está aventando por Por los compañeros de allá Ya vamos a comprar una pot de velocidad Que te da siete de Siete de ¿Cómo se llama? De Te pides siete de oro Vamos a agarrar esto Vamos a comprarnos una manzanita De oro Y Ahora si Bloques y ya vamos a Con el compañero Nos comemos la manzana Nada más por Por si acaso Ahora si Vamos No Es en serio Es en serio Estoy estúpidamente Tonto Soy tonto Soy tonto Porque Que asco O sea No puede ser posible Que sea tan tonto Es que en verdad Me sorprende Que fuera Tan tonto De no brincar bien No brinqué Nada bien Me gasté Todo O sea Todo lo que Tenía Lo que me tardé Ahorrando Para comprar eso Me lo gasté En prácticamente Nada Al caerme Solo Vamos a comprar Algo de armadura Ahora ya no vamos a hacerla Tanto así De emoción Y ya nada más Compramos la La pot de velocidad Y nos vamos Un poquito más de bloques Perfecto Ahora si Pot de velocidad Uy Está 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 Mi Mi team Allá Allá agarrándose Con esos Los compañeros Es en serio Otra vez Otra vez Otra vez Me iba a caer El compañerito Muy bien El compañerito Demasiado 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 Perfecto Vamos 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 Falta que venga El compañerito Este No 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 Uy Qué rayos Qué rayos Nada más Nada más Era cuestión De que fuera El compañerito Con un pico Necesitamos Comprarnos Un pico 10 de hierro Perfecto Con un pico Este Vamos a A la isla De acá al lado Voy a ir a la de A la de los naranjas Que creo que fue los que se cargó El compañerito Para lootear Un poquillo más Esto O Farmear Compramos esto Compramos Esto 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 Bloques Perfecto Y Ahora sí Vamos a ponernos Otra vez Este Armadura Vamos Vamos a agarrar Esto Un poquillo aquí De De diamante Y Perfecto Pum Le rompimos el El egg Y ya no spawneó El tipo este Ya no spawneó Entonces ya Ya están libres Este Para poder morir Vamos a por él No Vale Nos mató Hijo de su Que Que horror Nos mató Pero bueno El tipo Ya no tiene prácticamente huevo Ya no puede spawnear Entonces Nada más cuidado De que no nos venga Uy Ahí viene uno rosa Viene uno rosa Viene uno rosa Viene uno rosa No 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 Viene uno rosa Viene uno rosa Rápidamente A ver Vámonos Uy Me caí Me caí Vale Perfecto El compañerito Que defienda un poquillo Nada más necesito Juntar para Una espada Esto Rápidamente Vamos No Y me caigo Es en serio Me caí Me caí Ya no Vámonos No tenemos Muchas opciones Uy Ah rayos No lo pude ni tirar Pensé que lo iba a poder tirar Bueno perdimos Estuvo bastante bien esto Vamos a ver si podemos entrar a otra partida Que sea de dos Vale Tenemos Podemos escoger bastantes kits Pueden ver aquí hay muchos kits Los que Estos son los que puedes comprar Puedes comprar el del Iron Man Etcétera Etcétera Estos son los que tienen rango Un ejemplo Un ejemplo El kit del constructor Te da 16 ladrillos Una obsidiana Y efecto de prisa 2 Ese está muy muy guapo Eh Puede ser el kit del Protector Te da pechera de hierro Y resistencia Efecto de salto 2 Y velocidad 1 Ese está muy bien Muy muy bien Pico de hierro Efecto de prisa minera 2 Ese está muy bien Era el que yo tenía Espada de De piedra Eh Y te da fuerza 1 Eh También podemos El de flash Eh Uy Este Vamos a escoger ese Eh Puede que me llegue a caer Muchas veces Así como ahorita Me llegue a caer Pero Eh Y A ver Votaciones Eh Tipo de tienda OPE Vamos a poner Tipo de tienda OPE A ver que tal nos va Eh Uy Es de 12 Yo pensé que era Era más este Más ¿Cómo se llama? Eh Vamos Eh Uy Que bueno Que Lo bueno del kit Que tuvimos Es que pudimos Llegar muchísimo Más rápido A este A este Vamos Ya con eso que tenemos Está Pero Mega bien O sea Está muy bien Como les digo Pudimos llegar más rápido Al 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 Ah ¿Cómo se llama? Eh Bueno Donde recoge el El iron No sé como se llama Este Surtidor O como le No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno O sea Vean El puente Lo estamos haciendo Mega hiper rápido Eh O sea No nos estamos tardando Prácticamente Nada En En agarrar cosas Eh O sea Está demasiado bien Esto Eh Fuf Y Vamos 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 Yo me estaba Me estaba quedando ahí Porque Se me olvidaba Que aquí había Este Diamante Eh Fuf Con esto Eh Está Muy Muy bueno Eh Demasiado bueno Porque Eh Podemos agarrar O bueno No podemos Más bien Estamos agarrando Todo el iron Posible Nada más Nada más Nos vamos a quedar Eh Todo el iron Todo el diamante Posible Entonces Eh Somos Del equipo rojo Entonces Vean Ahorita nada más Es cuestión de Lootear Rápidamente Aquí Con unos 15 De Diamante Yo creo que Hacemos Bastante Bastante Y también Teniendo Iron Eh Digo Eh Oro Vean Aquí ya tenemos Eh 12 De Diamante El otro Compañerito Fue bastante Listo También Al Al venir A Acá Al venir Acá Conmigo Al ver Que yo Ya estaba Este kit Te facilita Mucho La vida Aquí Aquí Realmente Te sirve Demasiado Vale Yo creo que Ya Ya no Bueno Aquí hay Uno Que otro Diamantillo Más 18 Perfecto Es que Estamos muy Bien Y lo bueno Fue que Taparon 19 20 Perfecto Ya con eso Vámonos No Uy Allá están Los azules Acá están Azules Vámonos 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 Y Para dónde Está nuestro Nuestro mapa Lo bueno es que No me pueden alcanzar Porque traigo Speed 2 Es lo Uh Está de aquel lado No 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 Vámonos Es del otro lado Es del otro lado Como les digo Es lo bueno De que traigo El speed 2 No me pueden alcanzar Entonces Me hace mucho 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 Favor El El tener Este Este speed Vámonos Y Ahorita Ya no creo que Llega a haber Muchos aquí Este Looteando Entonces está No Hijo De su No Qué ¿Quién fue El bastardo Desgraciado Que me mató Hijo de No puede ser Posible O sea Vieron Vieron No puede Fue 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 Ese bastardo De aquel lado Fue Fue Ese bastardo Eh Perdón Por la expresión Pero En serio Qué enojo Tenía 20 diamantes Tenía 20 No puede ser Posible Va 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 Lo voy A sacar En el Video Porque En el Video Obviamente Se va A ver Quien fue El que Me tiró Y no No puede Ser Posible Me Quitó 20 Diamantes En verdad Que Qué asco De persona Qué asco De persona Me hizo perder 20 diamantes No sé Si Obviamente No se Los dan A él No sé Por qué Me Por qué Me tiró El tipo No puede Ser En serio Qué asco De persona Lo voy a Reportar Y voy a Hacer que Lo banen Al tipo Porque No puedes Hacer Super X Creo Si no es Él Perdón Pero En serio Qué asco De persona Me hizo perder 20 diamantes O sea No fue Que perdí Una que otra No Me hizo perder 20 diamantes Y lo hizo Aldred O sea Se vio Con toda la Intención Me quitaron El efecto Del speed Se supone Que era infinito ¿No? Ah Vale Es que nada más Te lo dan La primera vez Ya Ya Vamos Este tipo Está Mega muerto Entonces Por eso Está saliendo A correr Pero Diamantes 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 Ah Vale No te dan Lo que Lo que Lo que Traen Qué asco En serio No puede ser Posible Ese tipo Qué asco Me dio Qué asco Me dio Ese tipo En verdad Que me enojé Me enojé Bastante Estoy muy enojado Porque ese tipo Todavía de que les hago El puente Para que puedan Pasar Libremente Aquí Todavía me hace Perder mis diamantes No puede ser En verdad Qué asco De jugador Y de persona Aquí ni siquiera Se ve Si tengo rango Youtuber Ni nada De eso Entonces No sé Por qué Lo habrá Hecho O sea Realmente Nada más Le gusta Andar Jodiendo O No sé Pero Eso no Se hace Compañeritos Eso 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 No se Hace Porque Bien Pude haber Regresado Con mi Speed 2 Y empezar A matar A la gente Pude haber Hecho Un puente A lo mejor Por arriba Para llegar Por los otros Compañeritos Muchísimo más Rápido De lo que Hubiéramos Llegado Y ahora Ya no Lo puedo Hacer Porque Ese tipo Me jodió Y me Me tiró O sea Vale Ya me iba a quedar Aquí Espero O sea Ya voy a tratar De cuando Vaya a cruzar Que no me vea Nadie Porque no De verdad Que Si me enojé Porque Ya tenía mucho Tiempo que no Me pasaba esto De que hubiera Un tipo así De troll Uhhh Espada Ah No se la gané De que hubiera Un tipo así De troll Vamos a Una pechera Y un pantalón Que es lo que Más te Más te ayuda Vamos a agarrar Una zanahoria Vamos a Vamos a Caljear todo esto Podemos aquí Por una Por oro Caljear Este Se puede decir Este Una pot de velocidad Y regresar A tener un poquillo De velocidad Pero Este Eso ahorita Lo Lo hacemos Nada más que Quiero Quiero recolectar Un poquillo más De 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 iron Uy Se me cayeron Las zanahorias Rayos Se me cayeron Las zanahorias Vale Vamos a agarrar Un chuletón Con un chuletón Yo creo que Ya es más que suficiente Y Vamos Ahora si Puedo A Canjear Todos los bloques Que podamos Ahora ya con esto Ya podemos ir por Ah Pero me falta Un pico Mínimo Con Diez Este De iron Creo que Puedes agarrar Un pico A ver Con Treinta y dos Te da una eficiencia Tres Vale Treinta y uno Treinta y dos Vamos a agarrar Una eficiencia Tres Por si llegan A tener algo Algo guapo De protección Que espero y no Pero En verdad Me sigue Cada vez que paso por aquí Esos dos bloques Me da coraje Porque creo que No fui el único Al que tiró el tipo O sea Creo que tiró A otro más No estoy seguro Pero el centro Lo estamos controlando Bastante bien Tenemos el control Prácticamente total Del centro No dejamos que Que pasen Pensé que era uno De los azules No estamos dejando Que pasen Entonces eso está muy bien Porque nos podemos Ir chetando Nosotros Y dejando a ellos Este Un poquillo ahí De lado Vale No me deja construir Ah vale Es que el bloque Está acá Ahora si Aquí ya Si que me Si que me Va a dejar construir Vale Nada más necesitamos Hacer el puente Para arriba Y ya con eso El puente Lo hago muy lento Porque yo no sé Hacer otro tipo De puentes Y yo voy shifteando Entonces voy lento Pero seguro Lento pero seguro ¿No? Somos 8 vs 7 Entonces no No es mucha La diferencia Que hay de Uy Por aquí hay uno Si 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 No lo vi el tipo Pero vi el Vi el El La intención De querer tirarme Vale Este tipo ya Perfecto Perfecto A ver A ver Bien 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 por el compañerito Ya no recomendaría Que lo subiéramos Tanto eh Vamos 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 Uy Por poquito Y nos tira eh Por poquito Y nos tira Como digo Ya no recomendaría Subirlo tanto El puente Uy Está genial Que el otro compañero De los azules Haga Haga hecho esto Vamos 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 Perfecto Bien Aquí ahora si ya podemos Pasar por acá Vamos rápidamente Rápidamente Yo creo que si les podemos romper El huevo Si llegamos por acá Vamos Uh Lo rompí Lo rompí Perfecto Perfecto Vamos 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 El otro Vean El otro tipo O sea Me hubieran matado Pero el otro tipo Salió corriendo Entonces Eso me da Me da mucha ventaja Ya nada más Quedan seis de ellos Y van a Van a estar saliendo Van a salir corriendo Vean este tipo Ya está tapando por aquí Muerto Perfecto Quedan cinco Por acá atrás Vino uno Vean Ahí está el tipo El tipo se está escondiendo Vamos Me quedé sin bloques Vamos Vale El tipo trae hacks El tipo trae hacks El tipo traía hacks Pero aún así No 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 pudo salvarse Se quería esconder En ese hueco Ahí flotante Este Pero no No pudo Ahora ya nada más Quedan cuatro rojos Cuatro azules Perdón Ahora nada más Es cuestión de buscarlos Si el equipo hubiera sido Un poquillo más grande Posiblemente Vean Ahí están los tipos Traigo Pechera De diamante Vamos Este tipo Lo vamos a matar Bastante fácil Vamos 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 Brincando Para dar un poquillo De críticos Y Quedan Tres Tres Si quitamos este Quedarían dos Muerto 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 Perfecto Se cayó El tipo Y nada más Queda uno Queda Ah no Quedan Quedando dos Tipos Vamos a Comprar Ahí va uno Adelante Vamos a comprar Esto Y ya había el otro Ya había el otro El otro tipo Está aquí El otro tipo Está aquí De hecho Ahí se ve Su Unita Vamos Muerto Muerto El tipo Y prácticamente Matamos A todos No todos Podríamos llamarle Pero Si que matamos Una gran parte De los jugadores Wow Este tipo Vamos Que Está fuerte El tipo Está pegando Bastante bien Lo malo Es que traemos Este Uh Vamos Vamos a comer Manzanita Que Si él tiene Nosotros también Tenemos Entonces No Por eso No hay tanto Problema El problema Es que Creo que Vale Aquí ya Ya lo vamos A matar Uh Aunque el tipo También pega Pega fuerte Vamos No quiero morir Con un Cota de malla No quiero morir Con un Cota de malla Vale Nos alcancemos A comer la manzanita Y ya Ahora si ya Uy Casi Casi Que lo matamos Casi Vale Perfecto Ahí ya Un hit Un hit Un hit Un hit Un hit Perfecto Lo matamos Y ganamos la partida A pesar de que El asqueroso tipo Ahorita voy a ver Ahorita voy a Voy a checar De hecho voy a poner aquí Voy a tratar de dejarlo Así en En cámara lenta Este No se si ahorita O en esa parte Cuando me mató el tipo Porque en verdad Que que asco de persona Me dio Ah Me dio Mucho coraje Mucho coraje Que el tipo me matara Porque llevaba 20 diamantes Iba O sea Prácticamente con eso Ibamos a ganar la partida Muchísimo más rápido Porque llevaba 20 diamantes Y no se cuanto de oro Entonces con el oro Me pude haber comprado Este Manzanas Y llevaba el speed 2 La Hubiera llevado full diamante Hubiera ido A A por ellos Luego luego Y los hubiéramos matado Muy muy rápido Pero bueno Ya no pudo ser Y bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado El video Y no olviden suscribirse Y que ya estamos regresando Con la actividad Que tenemos al canal Y no olviden suscribirse Y no olviden suscribirse Y no olviden suscribirse Y no olviden suscribirse Y no olviden suscribirse